Gracias de regreso y mire voy a lanzarme con mi compañera Monse Navedo porque este día el alcalde de Puebla Eduardo Rivera presentó, puso en marcha la afiliación al programa de estancias infantiles. ¿Dónde? En la colonia San Manuel. ¿De qué se trata? Monse Navedo trae los detalles, estuvo ahí, sigue en la zona porque es una circunstancia en la cual debo decirle las familias que tienen la necesidad de trabajar pero hay pequeñines en casa, hay una opción para dejarlos. Muchas, muchas veces pasa que pues no hay la posibilidad de que alguien se lo cuide y entonces esta opción es para precisamente ellos las madres trabajadoras, la familia que necesita el apoyo de esta circunstancia. Por una razón bien simple, mire ¿ustedes recuerdan que había estancias infantiles que eran con una coordinación de nivel federal? Se dejó el programa y ahora los municipios, Puebla, uno de ellos, están entrando al kit. Y hoy se empezó con la afiliación y tú tienes los detalles, mi querida Monse, con esta dinámica que arrancó ya de lleno el día de hoy para beneficio justo de los poblanos que viven en esta ciudad tan complicada a veces, ¿no? Mi querida Monse, ¿cómo está usted? Gracias, Elisut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, este día el Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por el presidente Eduardo Rivera Pérez, arrancó con la afiliación al programa de estancias infantiles. ¿En qué consiste? Aquí los detalles. Por un mundo feliz es el primer centro de cuidado infantil del municipio de Puebla, afiliado al programa de estancias infantiles del Gobierno Municipal. El espacio, ubicado en la colonia San Manuel, cumplió con los requisitos de protección civil, licencia de funcionamiento y uso de suelo para garantizar la seguridad de los menores. Y la infancia es la parte más importante del ser humano, en donde cada uno de nosotros cimentamos nuestras bases para nuestra personalidad futura. Así es que yo reitero mi compromiso de trabajar para cada uno de los niños, de amarlos, cuidarlos y ver que cada uno de ellos en verdad pueda desarrollarse íntegramente. Como parte del programa de estancias infantiles, a partir de marzo los padres de familia podrán acceder a una beca de 700 pesos mensuales por cada niño o niña inscrito en alguno de estos centros. El apoyo se brindará hasta 28 menores por estancia. Aunado a ello, supervisores del DIF Nacional capacitarán a los responsables de estos espacios para brindar una mejor atención y servicio. Se les va a dar, como se anunció también durante la campaña, un apoyo económico de 700 pesos por niño o niña en las estancias a partir ya del mes de marzo. Y nuestra meta es afiliar a más de 70 estancias infantiles en nuestra administración. Por lo menos lograremos ese objetivo en función también del tema del presupuesto. Estaremos evaluando también su funcionamiento y su desempeño. La meta del Gobierno Municipal de Puebla es sumar hasta 70 estancias infantiles a este programa, para lo que se tiene destinado a un presupuesto de 16 millones de pesos. El niño y la niña que tiene esta oportunidad está demostrado que su desarrollo es aún mejor. En verdad, muchísimas gracias. Y a la sociedad este compromiso, que el acompañar, el cuidar, a lo más bello que tiene una sociedad, sus niñas, sus niños. La Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana del municipio mantuvo acercamiento con algunas estancias infantiles interesadas en formar parte de este programa. Con imágenes de Roberto Reyes, informo para Noti 13, Montserrat Navedo. El ISUD Auditorio, esa es la información. La meta es sumar alrededor de 70 estancias infantiles a este programa. Y bueno, también ya vimos que a partir de marzo se va a otorgar una beca de 700 pesos mensuales a los menores de edad. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Monse. Buenas tardes. Pues ahí lo tiene. Sin duda, apoyo importantísimo para las madres de familia que hoy, en la circunstancia que estén, ya sea con familia, madres solteras, pero que necesiten el servicio, es el único requisito. Se inscriben, dejan al menor y de esta manera también el ayuntamiento les va a ayudar con 700 pesos para una especie de beca, para que puedan tener al bebé en esta instancia y obviamente el costo sea menor para las familias.